Hola, buenos días. Hola, buenos días. Día número mil. Ajá, ya perdimos la cuenta. Pero el día de hoy estamos de mucho tráfico. Venimos a un mercado que se llama Borough Market, que es muy popular aquí en Londres. Hay como mucha comida y hay como cosas artesanales, así es que vamos a dar la vuelta y les vamos a enseñar qué tal se ve ahí adentro. Me ayuda. Mira, ¿no te es un guillo? Ah, sí, cinco mil. Bueno, cinco pues. ¿Aquí qué es? Ah, Handmade Foch. Foch, de todos los tipos. ¿Qué es estas hamburguesas que yo he estado? Se las he visto a mucha gente. Mira, aquí hay galletas. Bates. Bates. ¿Te gusta pinabasas? No, yo te quiero la tienda. Si, tienes estas cuervuelitas. ¿Puedes decir, ¿Puedes decir, ¿Puedes decir? Sí. 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 Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ven, aquí hay pasteles. Mira, mini brownies. Mira, un eclair. En el lugar de cheesecake. Se ve congelado, ¿no? ¿Se ve congelado? Chocolate cake es mi favorito. Mira este. Mermeladas y esas cosas, no, no, chutney, ¿no quieres chutney? ¿A ti te gusta? Mira, es una bebida que se llama, tiene turmerico, ginger, honey, cinnamon pepper y cardamomo. Lo que me gusta de este lugar es que la verdad es que hay gente con mucho estilo muy padre. Sabe más que bien. Creo que tendríamos que ver todo y decidir, ¿no? Ahí pico de gallo. Creo que aquí hay salsas picantes. Peppers sauce. Muy bueno. ¿Qué es muy spicy? No sé, no he probado ni. Te dijo que son muy picantes. Ah, sí. No tiene habanero, ¿no? No, no, no. No, no, no. ¿Esta es? Este es habanero, este es de... ...hot pepper. ¿Cuánto está? ¿Cuánto es este? 5. ¿Y este? 5. ¿Sí? No, no. Meringue. Galletas. Es muy difícil grabar aquí. Tarta de limón. Sal de toffee dark chocolate. Yo creo que aquí era donde decía también está. Mira, hay de salchicha y de hamburguesa y de hamburguesa con huevo. Ah, mira, de puerco. Sí, es como chicharrón. Sí, es como chicharrón. Ajá. Se ve bueno, no solo eso y como verde, verdecito. Una torta de carne. Una torta de carne. Vamos a probar estos huevos. Es como arroz, ¿o? Sí. Como que un drizzer halloween. Y tal vez tanta mayonesa. Tenemos estos huevos deliciosos. Pues vamos a brindar, entonces. O sea, llaman huevos escoceses, ¿no? Sí, escoceses. Y cuestan 4 libras con 50. Vamos a ver. Es la primera vez que pruebo una hueva. Pero siempre se me habían tocado. Es como una albóndiga con un huevo adentro empanizado. Pero está rico. Está, tiene, pues, todo bien sal y pimienta y así. Y la yema no está en la cocina. Está muy bien y muy bien. Mmm. Estoy en la cocina. Estoy en la cocina. Ay, 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 ay. Llegamos al área de quesos. Miren, este es un queso añejado con cranberries arándanos y con vino. Hay mucha gente. ¿Qué te parece? Bien, me gusta. Hay varios queso ricas de ahí. Me di de aquí, pero estos son muy ricos. Bueno, se ven ricos. A mí me gusta, está padre. ¿Nos estás enfocando? ¿Estás enfocando, cámara? No. La mayoría de las cosas están entre 3 y 5 libras. Así es que no está tan mal, creo. No, 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 no. Miren cómo están cortando el puerco. Creo que el señor no quiere que vea a la gente, por eso nos movió y no nos dejó pasar. Gracias. Vamos a ver qué tal. Aquí atrás tienen el puerquito. Así es que está muy fresco. No probé nada. Es que está súper grande. Creo que para mi gusto está un poquito muy condimentado. Así le pondría salsa. Ya estamos en nuestro siguiente punto y estamos en el mercado de Camden. Estamos en el norte de Londresía y por aquí en esta área vivía Inigüey. Como dato cultural. Y aquí es una combinación un poquito como el chopo para los que viven en el Defe y la lagunilla. Miren, hay muchísima gente pues porque es fin de semana. Yoló. Y pues ya saben, miren, es como el chopo porque venden todas esas cosas de emos y darks y tal. Para los que no sepan qué es el chopo, es un mercado como para rockeros, mechaleros, emos, fórticos, punk, darks. Como para todo lo que no sea pop. Exacto. Y ranchero, o sea, que sea así como diferente. Y también venden como payuca. Hay payuca, discos, música, tatuajes, perforaciones. Es muy chaval aquí. Sí, muy chaval. Miren, les voy a enseñar que Diana se compró una chamarra bien padre, miren. Otoño-invierno, New York. Si les gustó la chamarra, la pueden encontrar en primark.com. Outfit of the day. Hashtag no es sponsor. Hashtag no es sponsor, eh. O es como, también hay como Coyoacán. Ah, andale, como combina un poco Coyoacán. Y por ejemplo, ahorita vimos que venden paletas de marihuana y hay como ligeras, mediano y fuertes. Y está padre, o sea, la verdad es que decimos, qué padre, hay que comprar, pero ay, ¿para qué? O sea, la verdad es que ni las íbamos a comer, nada más era porque estaba padre. Y nos vamos a ir a hacer un tatuaje ahorita. Y unas perforaciones. Sí. Aquí es Coyoacán. Aquí es el área hippie, claro. Sí. Miren, que el taparrabo ecléctico. El taparrabo ecléctico, aquí lo tienen, bolsita. La ropa mortuaria. Que la ropa acá, chida, metalera. Que los aretes para la perforación. Arte que te puedes poner, dice aquí. Que el reloj hecha de un disco. Miren, esto es típico de los conciertos de México. Que la corcholata con el diseño. Que del Justin Bieber. Que el de Keep Calm. Ahí adentro dice que hay internet gratis. Miren, que el de este. Ay, mira. Qué bonito. ¿Te compro ese, hermano? Sí, no. Luego. No. Mira, estas son las que te decía. Sí, te decía. Compadre, ¿no? Mira. Mira. Ay, qué cool. Un calendario azteca. Mira el del otro. Las calaveritas, los libres. Que la playera mafufa. Miren, este vestido está bonito. Ese vestido azul. Está como despintado en el color. Pero está bonito el diseño. Miren, este chamarra solo de hoy, muchachos. Mira, también hay vestido. Este pájaro es lo de hoy. Ayer me probé una playera de esta, pero no me gustó. Te digo que es como... Es como Coyoacán. Un lugar que hay mucha gente, pero nadie compra nada. Mira, a menos que quieras ese. Mira el del gato. El perro está padre. El de Freed está padre, la verdad. El de Freed está padre, la verdad. El de Freed está padre, la verdad. El de Freed está padre. Sí. El de Freed está padre, la verdad. Esta tienda se ve interesante, vamos. Hay que buscar cosas raras para... Este, mira. De Christmas tree. ¿Es un poco de broma o real? No, reales. Mira, hay que comprar el Pixi 2. Hay que... Mira este. Take out candy. ¿Dónde está el Pixi 2? Ah, mira, hay Magical Bacon. ¿Es este real? Ah. Ah, hay partiz. ¿Qué es mi amor? Hay que llevar partiz. Marshmallow. Mira, como Oreos Chinas. Hay que llevar este huevo frito. Mira este muñeco. O el guón gigante. ¿Tiene que bajar un poquito a su horrible música? Ya sé. A lo mejor la pone fuerte para que toda la gente entre y se salga. Pues teníamos razón, era interesante, pero un poco fuerte su música. Les vamos a dejar el audio original aquí. ¿Quieres entrar ahí? Nos encantan tiendas que venden estas cosas de basura. Para solo. No para ir a usando. Mira, cuide chiquitando. Mira. Mirá. ¡Brillón! Ajá. Oh, eriza, pensé que era como un notebook. Miren muchachos, por si vienen y extrañan la comida mexicana, boom. Aquí hay un Mexican Grill. Ay, y eso que es como un falafel. No, chavos, ese es como chile con carne. No. Pero esos tacos harshen, no. El arroz se ve bueno, más o menos. No. No. Gracias. Ah, es todo el set, mira. Ya terminamos de recorrer aquí, nos metimos por el cafecirri, ya chileamos, ya vimos, ya compramos una cosa, cosas inútiles juntas. Y pues ya vamos a otro lado a ver qué hacemos, a ver qué sigue el día de hoy. Este día con lluvia y gris. En Londres es como un día normal. Y mucho lleno de Pong. Cálmense todos. Creo que aquí ser Pong todavía sea cool, ¿no? Es como, por ejemplo, los que saben mucho de Corea es como el Hongdae. ¿No? O sea, es el Hongdae de Londres y el Chopo de México. La zona acá, radical. Miren a ese muchacho de acá, que está fumando. Ay, no se veía, no se veía. Picos en la cabeza. ¿Lo vieron? No, porque se veía. Bueno, tenía picos. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.